Hola, ¿cómo estás? Dios cuidará siempre de ti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Amén. Apocalipsis 22-21. No te preocupes, Dios tiene el control. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4-16. Recuerda, en los momentos difíciles, solo la gracia y la paz de Dios te sostendrán. Dios te bendiga grandemente y recuerda que Dios está y estará siempre al control de todas las cosas. No temas, Él está contigo. Él es quien dirige tu barca y siempre te llevará a un puerto seguro. Que Dios pueda bendecirte y darte paz.